vamos con una nueva receta hoy vamos a hacer unos calabacines rellenos aquí tenéis los ingredientes que necesitamos que os los voy a dejar ahora escritos en la pantalla y en la descripción del vídeo también los tendréis venga empezamos bueno pues lo primero que vamos a hacer vamos a cortar los extremos del calabacín vamos a partirlos por la mitad nos vamos a hacer unos cortecitos para que luego después de meternos al horno nos salgan bien la carne del calabacín lo vamos a hacer así con las cuatro partes vale una vez que lo tenemos bandeja de horno ponemos un chorrito de aceite así un poquito y vamos a poner sal y vamos a poner pimienta al gusto ya sabéis la pimienta al gusto lo metemos al horno a 180 grados durante 30 minutos mientras tenemos los calabacines en el horno vamos a ir preparando el relleno lo primero vamos a freír la carne picada vamos a poner ahora un poquito de sal y un poquito de pimienta y lo vamos a dejar que se haga todo bien hecho y que se deshaga todo que se separe toda la carne bien así que y lo vamos a dejar que se haga todo perfectamente pues cuando ya lo tenemos todo hecho cogemos lo sacamos y vamos a reservar la carne vamos a seguir y vamos a empezar a pochar las verduras primero vamos a poner la cebollita y la vamos a dejar que se vaya pochando unos segunditos unos minutos hasta que se abra un poco y seguiremos agregando cositas cuando se nos va poniendo transparente la cebolla vamos a agregar un poquito de pimiento verde y lo dejamos que se siga pochando un par de minutitos después vamos a añadir la zanahoria y lo mismo vamos a dejar que se vaya pochando junto a lo demás y que se nos vaya ablandando cuando tengamos la zanahoria al gusto que se vaya ablandando vamos a echar el tomate sin pepitas y lo vamos a dejar igual poquito a poco que se vaya pochando cuando ya tengamos todo bien pochadito vamos a volver a añadir la carne y vamos a añadir porque se ha quedado un poquito seco vamos a añadir un poquito de tomate si queréis triturado triturado y si no tomatecito lo vamos a mover todo bien y vamos a seguir bueno pues cuando hemos sacado los calabacines del horno lo único que vamos a hacer es cuando estén bien blanditos pasamos la cuchara y vamos sacando toda la pulpa vale nada más que tenéis que ir con cuidado de no quemaros sacando la pulpa y ya está voy a voy a hacerlo y ahora os lo enseño porque si no me voy a quemar mira simplemente metéis la cucharita vais os pegáis al borde y vais sacando lo que es la pulpa vale si está bien hecho esto no cuesta nada ya lo veis así que vamos a sacar la pulpa de los cuatro y volvemos cuando hemos sacado toda la pulpa la vamos a poner aquí con el resto de ingredientes y lo vamos a terminar de mezclar todo bien lo vamos a mezclar que se quede todo bien integrado vamos a poner un poquito de orégano al gusto ya sabéis esto las especias son una cosa que no a todo el mundo le gusta a unos nos gustan unas a otros otras así que esto es muy personal así que nada venga lo vamos a mezclar todo bien y ya vamos a terminar el platito vale ya lo tenemos todo bien mezclado y así es como nos tendría que quedar esta delicia bueno ahora lo único que tenemos que hacer pues es ir rellenando poquito a poco todos nuestros calabacines con esta mezcla tan rica aunque no lo veis aquí tenemos los cuatro los vamos a ir rellenando y ahora os los enseñaré aquí tenéis como están los cuatro calabacines bien rellenitos y ahora solo le vamos a poner un poco de queso y lo vamos a mandar a gratinar pues aquí tenéis el queso rallado por encima y ahora lo único que vamos a hacer es meterlo al horno a gratinar bueno hasta que el queso se quede bien fundido pues aquí las tenéis ya con el queso fundido y preparadas listas para comer espero que os haya gustado la receta y como siempre os digo que nos dejéis vuestro like suscribíos al canal que a nosotros nos ayudáis un montón y nada gracias por seguir viéndonos venga un saludo y hasta la próxima y ahora y ahora